¡Sin! ¡Agrupación Blas! ¡Joderino para ti! ¡Voy a vamos a bailar! ¡Agrupación Blas! ¡Báílalo! ¡Eso! ¡So! ¡So! ¡Firmaciones! ¡Les aval el vulcán! ¡Carlito, les ama, Pereda! ¡Y esposa, Lucía! ¿Quién no tiene la culpa de amarnos tanto? ¿Serán nuestros ojitos y el corazón? Porque al conocernos sentí muy fuerte Un otro sentimiento dentro de ti Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Nacimos para amarnos Nacimos para amarnos En que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos En que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican Y los que nos critican Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Muy bien Junto de cariño Para la gente de Nueva Nueva Y la gente de Nueva Nueva Claro que sí Un abrazo Sí, 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 sí Y los amigos de mis comandos Y la gente de Nueva Nueva Quien tiene la culpa De amarnos tanto Serán nuestros ojitos Y el corazón Porque al comprendernos Sentí muy fuerte Un otro sentimiento Dentro de mí Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Nacimos para amarnos Al que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos Nacimos para amarnos Al que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican Ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón No, no, no No, 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 no ¿Tu salón? ¿Tu salón? La realidad es de Trujillo La familia Pérez Eso Eso Y con Pauca Internacional Récord ¡Sí, señor! Sigue, 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 sigue Siganlo bailando, síganlo gozando Y las palmas, y las palmas Y las palmas del mundo para arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas del mundo para arriba Y palmas, palmas arriba